Hoy recuerdo Jesús cuando muerto estaba en mis pecados Siguiendo la corriente del mundo Sin la ciudadanía de Israel Caminando sin rumbo y sin fe Hoy recuerdo Jesús cuando yo vivía alejado De los pactos y promesas sin Cristo Sin esperanza en el mundo y sin Dios Cumpliendo el deseo de mi corazón Te doy gracias Señor que mediante la fe Y por tu gracia Señor ahora soy salvo Fue su grande amor por el cual lo salvo Y por tu misericordia soy salvo Oh Señor Yo te adoro a ti Por tu grande amor Música Hoy recuerdo Jesús cuando muerto estaba en mis pecados Siguiendo la corriente del mundo Sin la ciudadanía de Israel Caminando sin rumbo y sin fe Hoy recuerdo Jesús cuando yo vivía alejado De los pactos y promesas sin Cristo Sin esperanza en el mundo y sin Dios Cumpliendo el deseo de mi corazón Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor que mediante la fe Y por tu gracia Señor ahora soy salvo Fue su grande amor Fue su grande amor Y por tu misericordia soy salvo Y por tu misericordia soy salvo Yo te adoro a ti Por tu grande amor Te doy gracias Señor que mediante la fe Y por tu gracia Señor ahora soy salvo Fue su grande amor por el cual lo salvo Y por tu misericordia soy salvo Oh Señor Yo te adoro a ti Por tu grande amor